Yo no estaba haciendo nada. Vivo como mi esposa, soy casado y tengo cuatro muchachos. Y ahora estoy trabajando, ganando memoria de los muchachos medios. Esta parcela ha sido la innumerable, más grande que yo he podido ver. Porque estas tierras para acá son buenas. Desde que llegó este proyecto tenemos beneficio. Porque fue para nosotros, mujer y hombre. Porque tanto las mujeres trabajan allá y los hombres trabajan en el campo. Ha mejorado un 100%. Como parcelero, cuando estás trabajando tuve beneficio. Ahora que soy un jornalero, yo también tengo beneficio porque estoy trabajando. Donde no se trabaja, no hay nada. Hay un cambio. Ya que hay gente que ya pueden hablar de 100.000 pesos, que le quedó limpio a ellos. Usted puede seguir tirando para adelante. Y el que le queda al lado, el que no puede sembrar, come también. Dinero en Bayaguana. Ya puedo dar cualquier comando y decir, déjame tanto que no me pase de ahí de 400. Y seguro que me lo van a dar. Y sé a dónde lo voy a conseguir. Antes de que el presidente se vaya, olvídese que esta zona va a tener otro color. Sí. Va a cambiar, como dicen, la camisa. Ya está la experiencia. Como le digo, a donde hay teoría y la práctica. Se da todo bien. Y lo bueno de eso, usted sabe una cosa. Conmigo va a tener un descanso. ¿Sabe por qué? Porque ahora soy yo que lo llevo en el corazón a él. Con este proyecto, sí. Ahora soy yo. ¡Gracias! ¡Gracias!